En un país donde se ha vuelto tan difícil soñar y hasta festejar un triunfo. Estar, aunque sea una noche, dándole alegría a mi país, es la mejor experiencia. Y más porque mis pasos para llegar aquí han sido totalmente limpios. Soy Luz María Ledesma, Mija Pura 2019. Luz María, Mija Pura 2019.